México en serio, con Alberto Mojica Linares, continuamos. Si estás en Tepic Nayarit, sintoniza en serio noticias por el canal 117 de Megacable. En 1969 nace César Millán, entrenador canino mexicano. Es conocido por la serie de televisión El Encantador de Perros, y coautor de los libros El Camino de César, ser líder de la manada y un miembro de la familia, donde se indica cómo entrenar y tratar algunos problemas caninos. Ya estamos a la hora y nos hagan los diarios que quieran. Nos hagan los diarios que quieran. La otra a los encabezados es que nos estás poniendo de acuerdo para ver quién es quién. Para que vean que sí trabajamos. Para que vean que de verdad esto es en vivo, en vivo, desde Cuernavaca, Morelos, para toda la República Mexicana. Es nómina, dice el Reforma, es la nómina de la Secretaría de Educación Pública el robo del siglo. Bueno, y eso lo hemos visto desde hace qué tiempo. O sea, los maestros hijos se han pasado de vivales. Bueno, a lo mejor no son los maestros, son las altas esferas de la Secretaría de Educación Pública que han robado de lo más lindo a nuestra República Mexicana. Contigo, mi hijo. Sí, don Alberto y Milenio nos informa el peor desastre ambiental minero en Sonora. Esto lo afirma Guerra, admite que autoridades carecen de atribuciones para clausurar la empresa y pues el derrame culpa de Grupo México, no de las lluvias, así lo acusó Semarnat. Bien, Roberto. No, don Beto, dígalo usted, yo no puedo abrirlos aquí. Se me complica un poco. El financiero, no, nos vamos con el Sol. Con el Sol de México. A ver, aguánteme un segundo. El Sol de México. El Sol de México, dice, nuestro país apoya la construcción de acuerdos para concretar la reforma inmigratoria de Estados Unidos. Enrique Peña Nieto. Y el encabezado, don Alberto, que también habla sobre el presupuesto del dos mil quince, que no prevé más impuestos, así lo afirmó Luis Videgaray en su encabezado del Sol de México. Posiblemente eso no llamó mucho la atención. La mía. Nos vamos al financiero. Flexibilizaría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el manejo de dólares. El proyecto, pues bueno, permitiría a bancos la recepción sin límite de efectivo por parte de las empresas, pero con controles de identidad. También, este, si ya lo tengo para que vea la jornada, tiene como encabezado, el derrame es el peor desastre en la minería, anuncia, bueno, menciona la Semarnat, esto por el caso de la contaminación, que lamentablemente es un desastre, el peor desastre natural que parece ser que se está viviendo en México. Bien, mientras tanto la prensa dice, la prensa no hay preocupación en el Vaticano por la seguridad de Francisco, ya que piensan que las amenazas de los viadistas carecen de fundamento, sin miedo, dice la prensa. El Excelsior nos informa esta mañana, maestros desfalcan 51 mil millones de pesos al año, destapan anomalías en nómina magisterial. También en el Universal, don Beto, tenemos como encabezado esta respuesta que le da Mario Fabio Beltrones al expresidente de la República, Felipe Calderón, quien ha mencionado que puso muchas trabas para las reformas en su gobierno, él menciona, Beltrones, que no tenía visión en reformas. Muy bien, la crónica dice, Grupo México culpable de contaminar ríos en Sonora. La razón nos está informando, la Secretaría de Educación Pública paga sueldo a 115 mil maestros muertos, jubilados o corridos. El desvío en nómina alcanza los 51 mil 486 millones de pesos. Veinticuatro horas afinan segundo paquete de reformas estructurales, y esos son todos los titulares. Pues obviamente, esta cuestión que ha llamado más la atención, don Alberto, podemos establecer en tres puntos, lo de la Secretaría de Educación Pública y su nómina, que no es algo nuevo, es algo que ha estado refiriendo la Organización Mexicanos Primero desde hace ya bastantes años, que le ha dado un seguimiento muy puntual, que se ha tomado la molestia de estar documentando caso por caso, y también, bueno, también con un interés, por cierto, también detrás, porque nada es gratis, ¿verdad?, en este mundo, pero también estamos viendo esto de Sonora, que sigue preocupando a más de uno, don Alberto. El derrame y, pues, las implicaciones. Hay que recordar que cuando ocurrió este hecho, la misma empresa, el Grupo México, salió a decir que no había de qué preocuparse, que todo estaba controlado. Bueno, han pasado los días y vemos que, en realidad, no se sabe todavía la magnitud de los daños que podría estar ocasionando este derrame de ácido allá en el río. Muy bien. La Secretaría de Educación Pública amenaza con llevar a la Corte, con llevar a la Corte a estados que incumplen con la reforma educativa. Vamos a esta nota. Para resolver el conflicto con los estados que no cumplen con la incorporación de la reforma educativa, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, señaló que aplicarán el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto a los resultados obtenidos en el concurso de oposición para maestros, donde participan más de 140.000 para ingresar a Educación Básica y Media Superior, donde seis de cada diez aspirantes no fueron aptos. Habló en conferencia de prensa en donde anunció la 14ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Veracruz los días 8 y 9 de diciembre bajo el lema Iberoamérica, Siglo XXI, Educación, Innovación y Cultura. En la cumbre, dijo, presentarán proyectos de largo alcance. El Plan Iberoamericano de Movilidad Académica y de Alfabetización y Aprendizaje 2015-2021 como parte de Movilidad Académica o Intercambio Regional Estudiantil, destacó el programa Paulo Freire para Estudiantes de Formación Docente. Bueno, la situación de las escuelas, ¿cómo regular algo que no se puede regular? Oiga, la situación es que, por ejemplo, Oaxaca, Oaxaca le está midiendo completamente toda esta oposición de los maestros y el problema se viene desde Oaxaca, porque Oaxaca es el que dice no a esta reforma. Bueno, pues se han mantenido, don Alberto, hay que citar que ya también se le ha dado un ultimátum al gobierno de Oaxaca para que justamente haga valer esta reforma educativa, que no nada más tiene que ser para ciertos sectores, sino para todos, pero en el caso específico de Oaxaca, pues no ha habido este cobijo, porque hay que mencionar que tiene una histórica oposición, sus maestros tienen una formación pues de resistencia y por supuesto no van a estar ellos renunciando a los pocos beneficios que pueden tener todavía a través de sus plazas. Es una situación que no se acordó en su momento, que se tuvo que hacer antes de que se hiciera bien la reforma, intentar cabildearla con este sector, sobre todo cuando ya sabían que era un sector que iba a tener esta oposición, ahora que salgan a decir que se va a llevar hasta la corte, pues el punto es que no es una cuestión de legalidad, porque ahí está la reforma, el punto es cómo vas a hacer que ellos la acepten. Y esto creo que más que ahondar o ayudar este anuncio que hace Emilio Chuaifet, más que estar ayudando a llegar a una conciliación, genera una división mucho más grande, porque parece ser una imposición, que sí tendría que ser porque pues ya es una cuestión legal, pero no puedes también estar que abriendo el paso o la puerta a una cuestión de imposición con violencia, al uso de la fuerza, al uso de reprimir las manifestaciones, es una cuestión que tendrán que hacer como de quirófano, como de cirujano. Ayer lo tratábamos en el programa de radio y efectivamente, Gabino Cue es un hombre que es difícil de tratar y tuve la suerte de hacer una entrevista con él, ayer lo mencionábamos, ayer en el Serio Oaxaca, y bueno, pero la responsabilidad que tiene Gabino Cue para con los maestros es grande, la presión que tiene Gabino Cue con los maestros es grandísima. Pero es consecuencia de ir a pedir apoyo a los maestros cuando quiere su voto, sabes el poder que tienen y ahora cómo te les impones con algo que… Pues es que ahorita precisamente está bajo la presión de los maestros y bajo la presión de la federación. ¿Cuántos municipios tiene Oaxaca? Alguien me decía que eran como 500… ¿Cuántos? ¿Perdón? 580 municipios de Oaxaca. Imagínate a todos los maestros frenando completamente el accionar de Gabino Cue. Se ve imposibilitado, oye, no te muevas para acá, no respires de este lado, no levantes la vista. Y ahora la federación ya le jala las orejas. Y la federación metiéndole, 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 pues no. Y así, y así como ese ejemplo hay en todas partes. Y mencionábamos quién quisiera estar en los zapatos de… No, pues no, nadie. Quisiera gobernador de Oaxaca ni yo creo que nadie en estos momentos. Muy bien, los autorretratos térmicos, no sé qué es eso. Pues ese es el tema de hoy de mi compañera Lucero Gullrich con muy buenas noticias para este viernes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto esta mañana, así como también a todo nuestro auditorio de En Serio Matutino. Bueno, el día de hoy una nota importante para todos aquellos que quieran convertir su iPhone en cámara infrarroja. Vamos a verlo. Para quienes ya están cansados de los selfies, ahora deberán prepararse para las termis, o sea, autorretratos térmicos. Se trata de fotos que permiten ver el calor que emana de los seres vivos y los objetos, gracias a una cámara infrarroja que se instala en el iPhone. Aunque suene descabellado, ese equipo ya llegó al mercado. Y es que las tiendas Apple comenzaron a vender esta semana por 349 dólares. Pone las imágenes térmicas al alcance de las personas que probablemente nunca lo habían considerado, además de que abre una nueva forma de ver el mundo. Las cosas calientes se ven en la pantalla del iPhone, mientras que las frías están oscuras. Es como si todo brillara con luz propia. El truco es que la cámara es muy sensible. Si dos objetos tienen una diferencia de 0.1 grados Celsius, lo que es una quinta parte de un grado Fahrenheit, entonces la cámara notará la diferencia. Se pueden ver las huellas de las personas que acaban de caminar por la alfombra. Son notablemente más tibias si la persona se quedó de pie ahí un momento. Si tallamos la mano en la pared, el calor que genera se verá como una mancha. Así como también podemos encontrar un celular en una habitación oscura, gracias al calor que genera el consumo de la energía en reposo. Esta tecnología ha estado al alcance de los militares durante décadas y luego llegó a los marineros, electricistas, plomeros y otros contratistas. Sin embargo, la cámara infrarroja más económica cuesta 995 dólares y no viene con todas las cosas divertidas que incluye un smartphone como la de subir de inmediato las imágenes a Facebook. Espero les haya gustado esta nota y próximamente ya se estén tomando sus fotos con esta cámara infrarroja. Soy Lucero Woolrich y nos vemos la próxima. Muy buen día. Muy bien, cuando veas a un hombre bueno trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo. Eso lo dijo Confucio. No lo dije yo. Ah, bueno. A pesar de que eso es tan inteligente. Nos vamos al corte, nos vamos al corte y regresaremos enseguida. Esto es En Serio, noticias desde Cuernavaca para todo México. Mezcla un poco de azúcar y un poco de miel de abejas para formar una pasta y aplícala sobre labios para mantenerlos suaves e hidratados. Si estás en Querétaro, Querétaro, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 226 de Maxcom. México En Serio, un corte. Regresamos.